Hemos terminado una nueva versión de nuestro seminario de comunicación juvenil. En esta oportunidad desarrollamos el concepto de narrativas mutantes, con el objetivo de dar visibilización y expresión a las transformaciones de las dinámicas, agendas y estéticas juveniles en nuestra ciudad. Contamos con la inscripción de más de 100 jóvenes, de los cuales 79 fueron certificados en los cuatro cursos formativos que tuvo el proceso. Creación de podcast, memorias audiovisuales, lengua de señas colombianas, e ilustración para principiantes, que fue agregado en la agenda este año. Desde la Secretaría de la Juventud, seguimos creyendo en la generación de capacidades y el fortalecimiento de potencialidades de los jóvenes para narrar, contar y ser en la ciudad. Queremos que Medellín sea una ciudad para los jóvenes y que en ella ellos tengan la oportunidad de expresarse y ser como quieran.